¿Qué tal? Buenas tardes, son las cinco en punto y estas son las noticias. El gobernador Marco Mena anunció que su gobierno trabajará de forma muy cercana con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para promover proyectos de investigación e innovación que den resultados para los tlaxcaltecas. En entrevista, el gobernador Mena detalló que siguen las pláticas para ocupar la Plaza Bicentenario como sede del CONACYT en Tlaxcala. El secretario de Educación Manuel Camacho y Gareda reiteró la disposición al diálogo del gobierno del estado en el pliego petitorio de alumnas de la Escuela Normal Rural Benito Juárez ubicada en Panotla. El funcionario estatal explicó que hay mesas de trabajo para atender puentes de comunicación. Sin embargo, las estudiantes no se han querido sumar en la construcción de acuerdos entre las partes. Con la participación de 428 estudiantes de las escuelas primarias, secundarias y bachilleratos de instituciones públicas y privadas de los diversos subsistemas, la Secretaría de Educación Pública del Estado celebró la fase estatal de la 31ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Los resultados de la competencia se darán a conocer el próximo miércoles, cuando se defina a los 100 mejores estudiantes ganadores de medallas de oro, plata y bronce. El squash tlaxcalteca logra oro y plata en Olimpiada Nacional, que se desarrolla en Monterrey, Nuevo León. En este duelo, los protagonistas fueron de nueva cuenta los tlaxcaltecas Federico Sosa Uaranga y Alfredo Mijares Carro, quienes ya se habían enfrentado en Olimpiada 2015 y 2016. Al reunirse con la comunidad intelectual, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México es un lugar privilegiado, cuyas expresiones históricas y artísticas forman parte de la riqueza cultural de la humanidad. Por ello, el primer mandatario refrendó su compromiso. Alumnos del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, que integran Aguiluchos Marching Band, asistirán al Festival Internacional de Bandas de Música de Giulanova, Italia, en donde llevarán a Puebla y México con su música. Juan Carlos Coasitl, director musical, dijo que recibieron la invitación para representar a la institución en Europa, en el evento que se realizará del 31 de mayo al 4 de junio. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 20 horas tenemos nuestra tercera emisión de Ahora Noticias. Muchas gracias, buenas tardes.